Todo el mestizaje que habita aquí en Carichín, hemos venido estudiando las necesidades que se tienen y tengo identificado muchas cosas que ustedes ya han planteado aquí, quienes hablaron y vamos a trabajar en ellas, mientras lo que hemos detectado es la necesidad de generar más empleos, manejar permanentemente el programa de empleo temporal, hacerlo permanente, atención especial al alto índice de desnutrición que presenta a la población indígena, terminación de la carretera Bocoyna-Carichín o Carichí-Bocoyna, es de aquí para allá, apoyo para los agricultores de temporal, especialmente ahora que no hubo suficiente producción de maíz y picor. Conseguirle novia a quien le pida. Yo les voy a traer una novia, le voy a dar varios, son muy guapas. Y también les voy a traer novios a las muchachas que pidan novios, pues también se los traerán. Y también el inicio de la carretera Ciénaga de Ojos Azules, Norogachín, Tafirachín, que es poco, son 15 kilómetros. Y también el inicio de la carretera Ciénaga de Ojos Azules, Norogachín, Tafirachín, 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 Tafirachín. Gracias. Gracias.